5 y 20 de la mañana nueve ciclistas listo para conquistar las 100 millas de aguadilla a boquerón amigos este vídeo te llega gracias a sugar auto detailing con su auspicio el que nos pimpea el jeep y la tacoma búscalo en facebook como sugar auto detailing bueno corillo estamos camino a boquerón ida y vuelta desde el parterre en aguadilla gente desde el parterre en aguadilla vemos un grupito pequeño los desacatados y estamos tratando de cumplir con esta meta de 100 millitas así que salimos ahora con la ayuda del señor esperamos completar las 100 millas hoy gente del parterre a boquerón así que pendiente por ahí que lo que viene es más un campo y así salimos un grupo de ciclistas temprano en la mañana con un deseo grande de conquistar esta meta que nos pusimos lograr cumplir con las 100 millas de aguadilla a boquerón igualmente de regreso sabíamos que no era fácil nos preparamos y ahí nos fuimos en corillo echándolo todo para poder completarla la costa de aguada estaba impresionante hermoso hermoso y lo disfrutamos al 100 e eso lo que faltamos todo lo Bueno, ya pasamos a Guadilla, a Guada y ahora entrando a Rincón, así que esto está buenísimo, seguimos con la aventura. Rincón tiene unas cuestas bien chéveres, las cuales conquistamos con mucho gusto, le metimos bien duro y pudimos completar la área de Rincón. Bueno amigos, ya estamos en Rincón, llegamos a Rincón, Aguadilla, Aguada, Rincón en el pueblo, así que lo que nos espera es Boquerón, vamos ya. Bueno gente, ya estamos en Mayagüez, aquí en la RICOMINI, en la RICOMINI, una para bici, seguimos por Iquabá, está bueno, bueno, bueno y madre, es la que estamos pasando la Dead Show, seguimos pasando. Bueno gente, ¿cómo se llama esto aquí? Ya estamos en Mayagüez, hace ratito ya. La rayo, Mayagüez, Mayagüez, solamente tenemos como 30, 30, 30 millitas hasta ahora. El tiempo solo sería, ya lo voy a decir, 2 horas. Y estamos, la traslación en el pueblo de Mayagüez ha sido de cuánto más o menos, el movimiento que estamos... No, no lo tengo, no lo tengo aquí mismo, bueno, ya tenemos un par de movimientos, bueno, este id y vuelta, eso no es que vamos a quedarnos, id y vuelta, vamos. Así que gente, no te vayas, que esto está bueno, seguimos por ahí para abajo. Llegamos a Joyuda, en Joyuda llegamos al puntito de Los Cocos gente, allí paramos en el negocio de Los Cocos, nos hidratamos, descansamos un ratito y luego seguimos hacia la aventura. Al fin completamos las 50 millas hasta el restaurante El Pirata en Boquerón, allí pudimos almorzar, prepararnos para seguir la aventura de vuelta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. gente 70 millas estamos a son de miren de mostaza porque lo que hay es calambres pero vamos nosotros bueno corillo hombre que citó la fico mínima ya wey y esto está más bueno que yo quisiera quedar más que un par de horitas qué tremendo cori james esto 100 millitas no es cosa fácil que es fácil es decirlo con la boca pero esto es fuego la lata estos desacatados son unos charlatanes y 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 Respirar profundo Aquí están los chicos llegando ya a Aguadilla Una rutita hoy de 100 millas Aguadilla, Cabo Rojo, Cabo Rojo, Aguadilla Aquí están los desacatados Mirando ya, apenas lo que queda es media milla Estamos gozando Gente y gracias a Dios logramos conquistar la meta 100 millas de Aguadilla, Boquerón Boquerón de regreso a Aguadilla Excelente ruta, gracias a Dios Completada ¡Güepa, ley! ¡Güepa, ley! ¡Güepa, ley! ¡Güepa, ley! ¡Güepa, ley! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.